Muchísima gente recorriendo las bellezas de nuestro hermosísimo país. Hablábamos hace unos días con Saliva, nuestro corresponsal, nuestro amigo en San Carlos de Bariloche y buena parte de esa zona de la Patagonia. Y ahora vamos a seguir recorriendo un poquito el país para ver qué está pasando. ¿Cómo están los lugares hermosos de la Argentina? ¿Hay movimiento? ¿No hay movimiento? Nos vamos a Mendoza, qué linda es Mendoza. En cualquier época del año, realmente, en cualquier época del año, en el momento que vos quieras, vas a Mendoza y la vas a pasar espectacularmente bien, tanto en invierno como en verano. Y allí está Alejandro Costanzo, un gran amigo también. Usa gorrita ahora últimamente, sale con gorrita, no sé por qué, sale con gorrita y le queda linda. Ah, lo vi, sí, sí, sí. Anda con gorrita, es una marca personal. Está muy bien. Hola, ale querido, ¿cómo va? Es una marca personal obligada porque el pelo se fue. Y acá el frío es intenso, te digo. Claro. Así que para protegerse del frío y del sol también, por supuesto, va la gorrita. Bueno, que ahora es una gorrita bastante, bastante, digamos, abrigada. Y además, la otra es que ahora se puso de moda por una serie muy famosa que hemos podido ver en las plataformas, de unos personajes de ahí de Inglaterra, de Irlanda, de toda esa zona. Sí, sí, sí. Sí, entonces, claro, lo que pasa es que esos actores, bueno, tenían, te digo, la verdad que uno les veía muy buena ropa, era muy buen vestuario y estaba muy bien ambientado. Y los turistas que van por Mendoza te cruzan y te confunden con los actores de la serie. Sí, será porque soy el actor principal. No, para nada, es el actor de Oppenheimer, una nueva película que se va a estrenar dentro de poco. Pero no, la verdad que no me confunden con él, me identifican rápidamente. La verdad que hay que señalar, Gustavo, que mucha gente de tantos años que uno trabaja, pero claro, lo que se veía en mí a veces era la mano y alguna pregunta que podía hacer y me contestaban. Entonces, claro, ahí inmediatamente cuando me escucha me reconoce en el tilde de la voz, pero nada más, ahí no pasa, bueno, hay gente que se emociona y dice, bueno, muchas gracias por informar desde la provincia. Hay que, bueno, esa es la verdad, que uno cuenta de Mendoza, cuenta a veces de San Luis, de San Juan, donde le toque trabajar, pero bueno, acá lo que sí es cierto es que tenemos muchos turistas, un 90% de ocupación, se han cumplido las expectativas que había, así que se esperan en total que todos estos días de vacaciones invernales vengan unos 123.000 personas, un poco fomentados por también algunos eventos deportivos, arrancó muy fuerte al principio ahí por el 9 de julio, por aquella fecha, por ese fin de semana, con el partido de los All Blacks con los Pumas, que no nos fue tan bien deportivamente, pero desde el punto de vista turístico convocó mucha gente y ahí hubo un pico. El otro pico es el que estamos teniendo ahora en este momento con toda la liberación de las vacaciones, de lo que significa unas cuantas provincias de Argentina y Capital Federal y Buenos Aires. Así que estamos teniendo en este momento este otro pico, por eso tenemos 90% en este momento, y hay que señalar lo que dice el observatorio turístico de acá de la provincia, de que tiene una permanencia de unos 4,2 días de estaría aquí en la provincia, y porque este fenómeno turístico no es solamente para la capital de Mendoza, sino también para lo que es el sur, estamos hablando de Malargue, San Rafael, Las Leñas, y obviamente la parte de montaña, la parte de acá, el camino a Chile, la parte del valle de Ufayata, y también Penitente, esa zona donde uno puede conseguir nieve. Alejandro, ¿cómo te va Raúl Baje, te saluda? Aprovecho que estás metiéndote de a poquito en cómo viene la temporada turística y justamente el turismo, ¿qué idioma se escucha? Aquí en la capital me pasa a mí que cada vez que salgo de la radio no puedo escuchar portugués. ¿Cómo está el turismo extranjero? ¿Hay argentinos, hay gente de otras provincias, o como me parece a mí hay más extranjeros que otra cosa? ¿Cómo lo ves? No, nosotros, hay que señalar lo siguiente, la mayor concentración de vuelos al extranjero de la Argentina está en Ezeiza, y esa es una realidad bien tangible. El resto del país podemos participar de esta cantidad de vuelos, y ya te voy a contar la cantidad de vuelos que tenemos, incluso Mendoza tiene una buena conectividad, incluso con vuelos directos al extranjero, pero nada que ver comparado con lo que es la concentración que está sobre Ezeiza y ahora un poco derramada sobre Aeroparque, también habilitada para lo que son vuelos internacionales. Pero bueno, en particular con lo que vos estás señalando, de Brasil tenemos ahora unos 14 vuelos semanales a Brasil, a San Pablo precisamente, pero tenemos otros destinos aquí latinoamericanos, nosotros no tenemos ningún vuelo directo a Europa, como sí lo tiene, por ejemplo, ahora Córdoba, y es un tema que se está trabajando muchísimo, porque Mendoza realmente estaba, desde el principio, después de la pandemia, se ha estado trabajando e insistiendo mucho para tener más conectividad, más conectividad incluso internacional, como usted decía, tenemos 14 vuelos, 14 vuelos a Brasil, incluso durante la temporada de veraniega, nosotros tuvimos vuelos directos a Rio de Janeiro, pero bueno, acá de alguna forma se está fomentando el turismo, se está presentando el turismo de Mendoza en Brasil, a los brasileños le encantan, le encanta la nieve, pero también le encanta la propuesta de las bodegas. Entonces, fíjate que ha habido dos hechos que nosotros hemos podido detectar bien, dos propuestas bien concretas, es una, venir a casarse a Mendoza, un destino, bodas, ¿A casarse? A casarse, sí, vienen a casarse los brasileños, porque el 3% de la población, esto está medido, el 3% de la población de Brasil se casa en el extranjero. Entonces, bueno, eligen la madre patria de ellos, que puede ser Portugal, pero pueden casarse en cualquier lugar del mundo. Y entonces, la propuesta fue directa, sí, concreta, venía a casarte a Mendoza, entonces viene un charter, o vienen en aviones de línea, o como puedan, porque hay casamientos que dicen de dos o tres personas, a lo sumo traerán los testigos, pero hay otras que vienen un avión completo, claro, vienen con los invitados, vienen con la banda, vienen también con todos los parientes y los amigos, y te digo, se pasan una semana o varios días. Qué buenísima esa historia, yo la tenía, realmente me parece extraordinario esa historia. Podés venir a casarse cuando quieras. ¿Casarse afuera? Es una propuesta, viste, y como hay gente que se casa en la playa, viste que hay gente que dispone, y se podría casar en la playa, o se puede casar en la playa, bueno, hay unos que se casan en las bodegas. Y es muy lindo, porque el marco de las bodegas, acá hay que enseñar lo siguiente, en este momento, lo que es el turismo, la Argentina, a través precisamente de Mendoza, y algunas otras bodegas muy puntuales en el resto del país, tiene medallas internacionales, pero de primer nivel. Como para que tengas en cuenta, hace una semana, el mejor viñedo del mundo está acá, en Luján de Cuyo. Qué maravilla. Que es Catena Zapata, ¿entendés? Y muchas bodegas, ahora más de 100 bodegas, han desarrollado muy bien, y así a un nivel premium, digamos, porque esto tiene esta característica, no son productos masivos, son productos premium, y que tienen mucha calificación, porque están dirigidos a ese público, bueno, entonces eso seduce a mucha gente, y se viene a casar. Pero también hemos detectado otra cosa, es que hay gente que viene a hacer juntar de chicas, o despedida de solteras. Ah, mira. Entonces, vienen las chicas a pasear, un grupo así de 5, 6, 7 amigas, bueno, hoy justamente es el Día del Amigo, imagínate, y vienen acá de Chile, o vienen de Brasil, y pasan todos estos días en un lugar muy lindo, paseando, recorriendo, tomando vino, porque acá hay que tener claro el siguiente, en estas vacaciones invernales, los dos objetivos principales son vino y nieve. Excelente. Perfecto. Vino, nieve, y chicas. Y chicas. No, bueno, chicas que quieren... La cosa es una joda loca. Claro, claro, la capital nacional... No, bueno, hay, bueno, se divierten, los chicos, la cuenta se divierte. No, 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 no. La capital nacional de la joda. Y la verdad que la pasan bien, teniendo en cuenta que el vino es un alcohol de 12 o 14 grados, bueno, comparado con otras bebidas alcohólicas, esta es una bebida un poco más contenida, digamos, pero de todas formas, acá hay algunos servicios que te posibilitan de que vos no tengas que manejar. Claro. Y entonces, hay una... Y se aboga mucho, porque las multas son muy graves, incluso muy contundentes, de que no se maneje el consumo responsable. No, como corresponde, eso es sin lugar. Amigo, querido... Bueno, pero vos sabés que hay servicios de colectivos, unos colectivos especiales para turistas, que te llevan hasta la bodega, te hacen unos tours por bodega, donde vos podés bajarte, subir, hacer recorridos, vas, volvés, que es el tipo shop on, donde vos te bajás y te subís del colectivo, y a horas determinadas, y entonces vos podés hacer toda una gira por bodega, que es un paseo tradicional aquí en Mendoza, que no están en la ciudad de Mendoza, sino están en las afueras, incluso en algunas, la mayoría tenés que hacer reserva, y como cuesta, a pesar de que está en Google Maps, cuesta un poco llegar a las bodegas, entonces con eso te liberás, vos te subís al colectivo, pagás el ticket, que lo podés hacer por internet, incluso, y vas, te llevan, te traen de la bodega y no tenés que manejar, son divertidos eso todo, o la otra cosa que también hacen mucho, agarran, y alquilan una bicicleta, Gustavo, que es una cosa simpática, muy europea, de andar por las bodegas en bicicleta, que linda, y mamado, no te parece, porque tenemos ahora toda una red de ciclovías que te dan un marco seguro de andar en bicicleta, y la verdad, la verdad es que vos apreciás mucho más las ganas, las ganas que me dientes, y mirá, hay que señalar otra cosa, Mendoza es una provincia, es un desierto, entonces, la acción del ser humano, de los mendocinos, ha sido plantar árboles, para mitigar todo esto, y tenemos las acequias, entonces vos vas recorriendo en bicicleta, por supuesto, también en auto, o en colectivo, o en metro de otra vía, que es otro transporte público, que anda muy bien, por poder hacerlo recorriendo los viñedos, los árboles, y las acequias. Te quiero, felicidades, feliz día, abrazo grande, abrazo grande para ustedes, abrazo querido, nos vemos, nos esperamos, Alejandro Puchazo, gran, gran mendocino, la sed que me dio, hermano, como te quiero, te quiero, hermano, Puchazo, 11.53, en la trinchera, vamos. Para Mendoza me voy, tengo amigos, cosas ricas, hasta un viejo amor, pero lo único importante es poder dar con, la sangre de Dios.